Yo quiero verlo de primera mano, ¿me enseñáis? ¡Venga, cantamos juntos! ¡A ver, a ver! ¡Eso es! Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti ¡Vamos! Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Quiero bailar juntos contigo, mi amor ¿Dónde está el tiburón? Ahí está, ahí está, el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, el tiburón Ahí está, el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Que esta no termina Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, que esta fiesta no termina. Con la mano arriba, esta fiesta no termina. The roof, the roof, the roof is on.